Loco enamorado de ti Desde el primer día en que yo te vi Te entregué todo mi corazón Y ahora eres parte de mi amor Loco enamorado de ti Desde el primer día en que yo te vi Te entregué todo mi corazón Ahora eres parte de mi amor Es que eres tú la mujer Que llego a mi vida A curar mis heridas Y a enamorarme de nuevo Es que eres tú la mujer Que llego a mi vida A curar mis heridas Y a enamorarme de nuevo Ese eres tú Yubimar Siempre vivo Enamorado de ti Por eso no te quiero perder Y siempre estaré a tu lado Entregándote mi amor Eso es lo que siempre he soñado Por eso no te quiero perder Y siempre estaré a tu lado Entregándote mi amor Eso es lo que siempre he soñado Eso es lo que siempre he soñado Entregándote mi amor De enamorarme de nuevo Eso es lo que siempre he soñado Ese eres tú Es que eres tú la mujer Que llego a mi vida A curar mis heridas Y a enamorarme de nuevo Es que eres tú la mujer Que llego a mi vida A curar mis heridas Y a enamorarme de nuevo Y a enamorarme de nuevo Ese eres tú